hola buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de marco sanro muy buenas pues tenemos un vídeo muy corto pero muy interesante vamos a colocar un par de adaptadores en nuestro vehículo en el volvagen golf caja 5 un adaptador usb y otro de carga rápida bueno pues este sería el primero como veis adaptador vale de carga rápida de tipo c y aquí tenemos el segundo un adaptador de usb que este va a ir a nuestra radio y los vamos a colocar en estos dos huecos que tenemos aquí así que tenemos que quitar nuestra moldura de la palanca de cambios vamos a ello y bueno y aquí tenemos ya lo que es el módulo vale del porto objetos donde está el conector del cenicero y los dos huecos que tenemos para nuestros adaptadores así que nada vamos a ir conectándolos y vais a ver qué sencillo que es pues este paso es muy sencillo como veis nuestro cargador de tipo c viene con un empalme con doble toma quitamos el original empalmamos el nuevo y lo conectamos y ya pues nuestro primer adaptador ya estaría listo el cargador de tipo c como veis sobra bastante cables pero bueno luego lo vamos a meter aquí debajo del portaobjetos y no se va a ver nada así que vamos a por el usb este es el más sencillo como veis conector usb y nosotros al instalar nuestra radio android sacamos justamente un cable de usb por aquí abajo así que nada simplemente enganchamos el cabezal conectamos nuestro adaptador y ya tenemos una salida para poner un pincho de música o incluso para cargar también un móvil bueno pues ya habéis visto qué bien queda parece incluso original de nuestro propio vehículo toma usb y cargador de carga rápida tipo c y nos vale también para varios vehículos de Volkswagen así que ya sabéis si os ha gustado nuestro vídeo danos un like suscribíos y nos vemos el próximo vídeo un saludo